Atención a esta noticia, dice, hackers rusos planean atacar hoy al Banco de España, la agencia tributaria, cinco bancos y una agencia de viaje. Dice, el grupo de hackers rusos, no name, tienen previsto atacar las páginas web del Banco de España, la agencia tributaria y cinco bancos y hasta la de una agencia de viajes. Dice, la intención de los atacantes es crear inestabilidad y generar una falsa sensación de caos en el ciudadano de a pie. El Centro Criptológico Nacional, adscrito a CNI, tiene en el punto de mira desde hace meses a los atacantes. Tal y como ha podido saber el debate, la lista de los ataques prevista para hoy son el Banco de España, la agencia tributaria, los bancos Banca Ban Mars, Banco Mediolanum, Triodos Ban, Unicaja, la banca privada Crean y la agencia de viajes Viator. Otro de los objetivos de los rusos son los medios de comunicación. Periódicos como ABC o El Español han sufrido sus ciberataques recientemente. El objetivo de estos ataques no es el robo de datos sensibles para su posterior comercialización, sino simplemente hacer caer sus portales en Internet. Con esta maniobra, los rusos pretenden minar la credibilidad de organismos estatales y de importantes expresas españolas para que la sociedad ponga en duda su correcto funcionamiento. Todos los ataques ciber que llevan el sello de Rusia tienen en común la inestabilidad como elemento común. Pues ahí tenemos la noticia, amigos, de ese ataque. En principio no se ha producido, pero si se hubiera producido hubiera hecho daño considerable, sobre todo para el día a día de estos organismos. La noticia es que tenemos un buen organismo que es capaz de saber lo que van a hacer y pararlo, vamos, digo yo. Bueno, claro, pero si se hubiera producido hubiera sido un caos. Que hay ciberataques rusos, eso lo sabemos, han intentado entrar en un montón de, o sea, quiero decir, manipular un montón de elecciones, un montón de cuestiones. Pues eso, el ciberataque de los rusos, eso está casi todos los días en la prensa en algún país han hecho algo. Pues oye, bienvenido sea que sepan dónde quieren actuar y que lo hayan conseguido parar y que por lo menos, bueno, pues tengamos, por lo menos que estar orgullosos de ese centro de ciberataques que es capaz de prever y de parar ese tipo de ataques y, por supuesto, no caer en la, no sé, en el desánimo de pensar que nuestro país está abierto de par en par y que es vulnerable a cualquier cosa. En fin, que tenemos instrumentos para poder preverlo y pararlo. Hombre, todos somos vulnerables, todos los países tendrán sus problemas, pero de todas maneras los hackers rusos ya se podían dedicar a otra cosa porque bastante tenemos nosotros con lo nuestro y con estas elecciones, como para que vengan aquí a alegrarnos el día los ciudadanos, lo digo de verdad. O sea, que por favor que se compren un perro y se dediquen a pasearlo por el parque.